Creo que, en general, básicamente el objetivo de Dalit Mori, lo que ha hecho en este cierre de mercado, básicamente es mejorar parcialmente la plantilla sin sacrificar flexibilidad a largo plazo, porque al final su objetivo es, si tienen a Joel Embiid en este año, genial, pero su objetivo principal es estar preparados para la próxima temporada, porque aún si vuelve Embiid habrá que ver cómo vuelve, cómo esa no está, es muy posible que no esté al 100%, lo más raro sería, o sea, para empezar es complicado que vuelva, y aún por encima si vuelve, que vuelva bien de cara a playoffs, es complicado, entonces se ha reforzado parcialmente, ha generado algo de espacio en la plantilla, van a conseguir a Kylaur en un buyout probablemente, no han sacrificado mucho valor, solo un par de picks de segunda ronda, y va a decir eso, es un muy buen refuerzo, que luego ya veremos qué pasa a largo plazo, pero yo creo que básicamente lo que pretende es mejorar un poco, pero sin sacrificar flexibilidad, porque le importa de cara al verano.